Ya cumplimos un año con el vivero, pasamos la pandemia y bueno, ahora estamos metiéndole con todo a esto para el Día de la Madre y yendo para adelante, como siempre. ¿Qué propuestas tenemos para el Día de la Madre? Y bueno, trajimos muchas plantas de interior, tanto como exterior, muchas flores trajimos para que el regalo sea muy lindo. ¿Y cuáles son las plantas de temporada que más tenemos que comprar en este momento? Y mirá, ahora está saliendo mucho lo que es el plantín, la portulaca, la gasaña y también está saliendo mucho lo que es árboles, que es la temporada para los árboles, arbustos, es el momento adecuado este. ¿Por ejemplo, qué tipo de árboles? Y lo que tenemos, tenemos sauce, tenemos paraíso, tenemos virapitá, lapacho, álamo, ahora no me acuerdo más, pero hay bastantes más. ¿Y de flores qué, por ejemplo? De flores, bueno, lo que tenemos ahora, rayito de sol, portulaca, gasaña, nácar, tenemos diformoteca, dejame mirar un poquito, tenemos pensamientos, clavelina, igual esto semana a semana va variando, vamos trayendo distintas variedades semana a semana. ¿Y cuál es la planta o la flor que vos decís, es el momento ya para comprarlo? Bueno, y ahora, lo que va a salir ahora para el Día de la Madre va a ser como es la cala color, digamos, que es la que está acá atrás. Esto es ahora, digamos. Y después, bueno, muchos vienen para darle color al jardín y la portulaca, también lo que es plantín portulaca en esta temporada va a salir un montón. Bueno, y también van a realizar un sorteo, ¿es así? Sí, vamos a hacer un sorteo el domingo por el Día de la Madre, va a haber tres premios, el primer premio va a ser una maceta de cemento, el segundo premio una de la cena tricolor y el tercer premio es un manto de la Virgen. Se pueden anotar a través de las redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Valdo, recordame, la dirección y qué día están trabajando. Mirá, la dirección es 25 de mayo de Escalabrín Ortiz y estamos trabajando todos los días de 9 a 1 y de 3 a 7. Y los sábados y domingos hemos decorrido de 9 a 7 de la tarde. ¿Qué métodos de pago tenemos para...? Tenemos tarjetas locales y tarjetas nacionales y bueno, efectivo. Bueno, nuevamente felicitaciones por el aniversario. Dale, muchas gracias. Nos vemos. Suerte.